Bien, muy buenos días con todos, muchas gracias por la espera. Les saluda Andy Cagirgos, ejecutivo de Pero Dignóvate. Esta reunión de ayer inicialmente está orientada para mostrarles un poco acerca de cómo iban a llenar el formulario, pero viendo las necesidades que hemos ido recibiendo a lo largo de la semana, hemos recibido muchas comunicaciones respecto a diversos puntos dentro del formulario. Quisiera de repente abordar esta reunión de una manera más personal, ya que somos poquitos, y ver qué dudas, qué elementos que de repente dentro del formulario requieren de mayor atención para guiarlos en este proceso. Entonces, vamos a tener como dinámica de repente, las personas que quieran hacer uso de la palabra, por favor, levanten su manito. Exactamente, Viviana, muchas gracias. Levantamos la manito y vamos atendiendo uno a uno sus consultas, y vamos llevándolos hacia el formulario o hacia la sección que requiera de mayor atención. Bien, Viviana, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Andy. Buenos días con todos. A ver, yo les mandé unos mails y quisiera compartir las preguntas que tengo. Lo primero es en el punto 27, numeral 1, sobre gastos elegibles y no elegibles. Entonces, ¿el curso humano adicional debe ser necesariamente de CONCITEC? De no ser así, ¿cuánto es lo máximo autorizado para su pago? Esto no nos queda claro. En nuestro caso necesitamos contratar a un diseñador o diseñadora, y queremos saber si es posible contratarlo con recursos no reembolsables del concurso, e incluirlo como recurso humano especializado. Esa sería mi primera pregunta. Bien, Viviana. A ver, te cuento. El tema de contratar recursos humanos adicionales es porque he identificado que dentro de mi proyecto requiero de alguna persona que tenga conocimientos en algún área determinada, que no lo tengo como parte de mi staff de la empresa y lo tengo que ver en el mercado. Puede ser de la academia. O sea, si tengo, por ejemplo, voy asociado y la entidad asociada tiene un profesional experto en este punto que yo estoy necesitando, aquí ya no se le denomina recurso humano adicional, sino es un profesional que viene de tu socio, y él no recibe, vamos a separar conceptos, yo voy a darle honorarios o voy a contratar a una persona cuando no pertenece ni a la propia empresa ni a la entidad asociada. Entonces, ese recurso humano adicional es cuando no pertenece a ninguna de las entidades que participan del proyecto. En el caso de los profesionales, digamos, catedráticos u otras personas que trabajan para una entidad asociada, por ejemplo, una universidad, ellos reciben lo que se llama un incentivo. Entonces, como parte del proyecto, sí el fondo que tienen a disposición permite darles un plus, o sea, es decir, una cantidad de dinero, pero se llama manera de incentivos, que es un adicional al sueldo que esta persona ya recibe por parte de su empresa o de su entidad académica. Entonces, según las bases, el profesional que elabora en estas instituciones de investigación recibe un incentivo como máximo del 15% de los R&R. Ese es por un lado. Pero si no pertenece ni a la empresa ni a la entidad asociada, lo estoy buscando afuera en el mercado laboral, entonces a él sí lo voy a contratar como recurso humano adicional y le voy a pagar un sueldo acorde a las necesidades que tenga el proyecto. Lo contratarás por todo el proyecto, por N meses y un fondo mensual. Ese es siempre y cuando a esta persona la voy a colocar como parte de mi equipo, y va a trabajar por un largo periodo durante el proyecto. Porque la otra forma de contratar a un diseñador es que contrate los servicios de diseño a una persona o a una empresa. En ese caso, ya no estoy hablando de contratar a un recurso adicional, sino contratar los servicios de terceros que dicen en las bases por un trabajo puntual. Entonces, ahí vas a tener que definir si quiero incorporar a esta persona como parte de mi equipo, que se quede después de repente del proyecto y continúe trabajando conmigo, o lo contrato para algo puntual que necesita mi proyecto. Eso es lo primero que tienes que discriminar aquí, digamos. Claro, esa parte me queda clara, pero lo que quisiéramos saber es si es que se puede contratar con los recursos no reembolsables. Correcto. Como te digo, tú puedes contratar con los recursos del proyecto, porque no solamente es el R&R, sino es la bolsa total, es lo que pone Proinomate y lo que ponen ustedes. Entonces, esa bolsa de recursos que tiene el proyecto es para contratar personal también y servicios. Ahora, como te decía, al personal que trabaja ya en una entidad asociada, sí se le da dinero, pero eso tiene la denominación de incentivos, ya que ellos ya reciben un sueldo por la universidad o centro de investigación. Pero sí se puede pagar, digamos, utilizar parte de los recursos para contratar o para dar incentivos a personas que apoyen dentro del proyecto. ¿Y hay un tope para esto económico? Va a depender mucho de la naturaleza de cada proyecto. Por ejemplo, en nuestra experiencia, cuando son, digamos, temas de manufactura o proyectos de, no sé, agrícolas, industrias, el porcentaje es menor al que se utiliza, por ejemplo, en proyectos informáticos, en tecnología de información, donde es más, que necesitan más de programación, más horas hombre, que en otras áreas. No hay una... Las bases no indican un porcentaje, pero si quieres utilizar gran parte de tus recursos para contratar personas, vas a tener que sustentarlo muy bien, porque pareciera otra cosa. Claro, claro, entiendo. Ahora, con respecto al coordinador administrativo, no queda claro que, por lo menos lo que hemos interpretado en las bases, no es que sí puede ser un familiar de la emprendedora, que va a ser la emprendedora general, pero no se le pueden asignar recursos no reembolsables. En ese caso, ¿podemos ponerlo como aporte no monetario o tampoco puede formar parte de la contabilidad general del presupuesto? Es correcto. Tú puedes... O sea, es decir, a un familiar, según veces, no se le puede pagar. Pero eso no quita de que tenga algún vínculo con la empresa, porque ya que muchas, sobre todo las microempresas, son muchos de vínculo familiar quienes laboran en estas entidades. Entonces, si yo tengo un hermano, mi hermano puede trabajar en mi empresa haciendo N cosas, y yo lo puedo colocar como coordinador administrativo y no tiene ningún problema. Todos aquellos aportes en recursos humanos que pongan las entidades solicitantes son aportes no monetarios. Y aquí no afecta lo que es el vínculo familiar. Solamente tomemos esa relación de vínculo familiar cuando hablemos de dinero. Yo no puedo pagarle, en otras palabras, a una persona con recursos del proyecto si tengo ahí las características que indican en las bases, ¿no? Un vínculo familiar en tercer, cuarto grado, dependiendo de lo que se indica. ¿Pero puedo valorar sus horas de trabajo y ponerlo como parte de... Eso sí es, eso sí es válido. Sí se puede valorizar. ¿Con aportes no monetarios? Como aporte no monetario no hay ningún problema. El problema realmente en lo que se indica en las bases es con el monetario, con pagar, con destinar dinero a un familiar. El aporte no monetario es valorizar el tiempo que le dedicamos al proyecto. Y eso sí es válido. Ok. Mi última pregunta por el momento, porque tengo más preguntas, pero... Le damos con tres para darle el paso a más, a la vez más, por favor. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos un prototipo que está... El proyecto en general está dirigido a un mercado extranjero. Entonces queremos saber si es que este prototipo final, digamos esta versión beta, la podemos testear en el extranjero. Hay una cláusula donde ustedes ponen que como gasto no elegible están los viajes para la fase de escalamiento. Esto no es un escalamiento, sino es más bien un testeo de prototipo, pero para esto tenemos que viajar al extranjero y testearlo en dos ciudades del extranjero. Entonces, ¿es posible que la coordinadora general pueda cubrir sus gastos de viaje, llámese pasajes y viáticos, con los recursos no reembolsables o no? A ver, lo primero que tendría que yo hacer la consulta es en qué fase te encuentras o te encontrarías. Recordemos que en la fase 1 el tema del testeo principalmente se hace a nivel laboratorio, porque estamos hablando todavía del nivel prototipo y cuando estamos llegando al siguiente escalón donde ya tengo el producto ya más fortalecido, con mejores atributos, ya más cercano a mi producto comercializado que voy a comercializar en el futuro, ahí ya serían esos testeos con potenciales clientes. Si empiezas en fase 1, lo dejo ahí a consideración, es, ¿crees que en fase 1, según los lineamientos, te permitirá hacer el testeo en tu público objetivo? Lo que pasa es que en las bases, en el punto número 7, perdón, en el 8, dice, de manera referencial algunas de las actividades de las etapas de desarrollo son etapa 1 y el tercer punto dice lo siguiente, obtener retroalimentación de potenciales usuarios para afinar y mejorar el prototipo. En nuestro caso, esos potenciales usuarios están en el extranjero. Ahí está la cosa. Por más que no tengamos el prototipo, no es, digamos, con una vocación de escalamiento, pero sí responde exactamente a este punto. Ahí es donde está nuestro conflicto. Ahora, bueno, no, sin entrar en el detalle, es porque tú lo que necesitas primero validar es que tu prototipo funcione en cualquier lugar. Ok. Antes de, no es decir, yo estoy en mi, en el laboratorio de mi empresa, en el laboratorio de mi socio, en el laboratorio, o digamos, en un espacio determinado dentro de donde yo hago mis actividades productivas o u otro. Ahí voy a hacer todas las pruebas, todas las validaciones para que esto funcione. Entonces, no sé, tendrías que discriminar cuál es la necesidad de presentárselo a un tercero, ¿no? cuando todavía tengo que resolver que esto primero funcione en unas condiciones controladas. Claro, lo que pasa es que como acá dicen las bases, menciona como parte de la etapa 1, ojo, y de repente esta es una contradicción y en cuyo caso tendrían que mejorarlo, que se puede probar con potenciales usuarios, eso es lo que genera un poquito la duda, pero creo que ya con esto me queda claro. Muchas gracias. No, no hay ningún problema. Aquí es lo que estamos viendo, lo que decías, desarrollar prototipos, realizar pruebas y ensayos en un entorno de laboratorio, obtener retroalimentación de potenciales usuarios, pero estamos hablando todavía aquí a entorno de laboratorio, ¿no? Ya cuando estamos a la etapa 2, es donde ya nos fijamos más en aquellos testeos, pero ya en grupo de usuarios, o sea, es decir, ya tengo desarrollado mi propio prototipo, ya funciona, ya lo tengo, más o menos, las características que tendría el producto final, y aquí ya lo llevo a un pequeño grupo todavía, ¿no? Para ver qué otras cosas debo mejorar dentro del desarrollo. Hay un siguiente concurso que es validación de la innovación, donde ya ahí si haces pruebas más, digamos, de mayor envergadura, con más potenciales usuarios, lo que vendría a ser ya tus futuros clientes. Entonces, como que va yendo la escala de menor a mayor, primero en condiciones controladas, después ya lo saco a algunos potenciales usuarios, y después ya hago mayor análisis con el concurso de validación de la innovación. De acuerdo, gracias. Ya, a ver, tengo por aquí a Luzmeri. ¿Cómo estás? Buenos días, Luzmeri. Sí, buenos días. Quería hacer una consulta sobre el aporte no monetario. Según las bases, el monto máximo es 18%. Quería saber si este aporte no monetario puede superar el 18%, porque generalmente cuando se valoriza el recurso humano, el equipamiento y todo eso, bueno, en este caso me sale más del 18% y cuando le doy verificar me sale error, pues no, que el aporte no monetario no debe superar el 18%. Es correcto. O sea, ahorita hay un límite para el aporte no monetario, porque en otras veces sí podía superar, ¿no? No puede superar. A ver, cuando uno hace este arreglo de lo que va a ser el presupuesto del proyecto, lo que te indican las bases y hablando de 18% es porque tú estás viniendo con un socio, una entidad asociada, entonces tu aporte de dinero mínimo es del 7% sobre, ¿no? El total de lo que tú estás solicitando. Y ese porcentaje máximo es 18%, es decir, no debería sobrepasar lo que te está indicando. Entonces, cuando ocurre esto, o sea, la única forma de jugar con el presupuesto realmente es o pongo mayor cantidad de dinero o bajo lo que le pido a Proinnovate. Ahora, sí es cierto de que a veces puede ocurrir de que colocando los sueldos y el tiempo y el porcentaje de participación se me incremente el aporte de cofinanciamiento, no solamente de repente en horarios de recursos humanos, sino también en equipamiento o materiales o algún otro concepto. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es, tienes que ensayar bajándole de repente el porcentaje de participación, en el caso de, te permite creo que hasta mínimo el 20% para recursos humanos y ver en los meses en los cuales va a participar. A veces puede que no sea real porque si yo gano digamos un sueldo, me voy a poner un sueldo de 20.000 soles. Si yo gano 20.000 soles en un solo mes creo que me ocupo o dos meses ya me ocupo todo el aporte no monetario de todo el proyecto. Entonces, habría que ver la manera de cómo hacer ese ensayo hasta cumplir con esa distribución de menos de 18, 17.99 o 18.00 y jugar con ese aporte. No hay otra forma porque si no el formulario no te va a permitir hacer el envío del proyecto. Sí, ok, gracias. Otra pregunta sobre el recurso humano. Bueno, en anteriores formatos cuando tú ingresabas el recurso humano te jalaba el monto, bueno, el porcentaje de participación y el monto mensual. En este caso, en el presupuesto directo ya ponemos el monto total de aporte del recurso humano. Correcto. Creo que el formulario está directo para que puedas ponerlo de esa manera. Como les comenté en una antigua reunión, hagan ese detalle, bueno, tú en este caso tú ya tienes experiencia, entonces, hace el detalle por separado de colocarle un monto mensual, un porcentaje y la cantidad de meses que va a participar para que puedas tener el total. Pero no pierdas ese detalle porque más adelante cuando quieras asignar recursos vas a necesitar de ello. Ok, gracias. Otra pregunta, en la etapa 1 de prototipo, ahí nos piden hacer un estudio de mercado inicial, ¿no? Este estudio de mercado inicial es básicamente para ver la demanda o es para costear la producción del prototipo o la producción del bien. En este caso, lo que tú vas a desarrollar. Mira, lo que se te pide realmente es tú ya tienes más o menos un conocimiento acerca del mercado. ¿A dónde te diriges? ¿Qué es lo que has indicado en la primera etapa de que tienes un mercado en el cual tú puedes acceder? Lo que quieres es asegurarte de conocer no solamente a dónde me voy a ir sino cuáles serían las condiciones que yo debería tener para que mi futuro producto pueda ingresar. De repente necesitan que tenga el atributo A, atributo B, atributo C. Entonces, esos estudios iniciales principalmente están orientados a conocer un poco más de qué es lo que yo le voy a insertar a mi prototipo para que cumpla esas necesidades del mercado que estoy identificando. Entonces, ¿no tiene que ver con el costo de producir el producto? Esto es algo que de repente tú ya deberías ir conociendo y definitivamente lo vas a ir afinando porque al inicio vas a tener un... Digamos, voy a costear con A y voy a ir desarrollando pero cuando tú desarrollas tu primer tu prototipo no estás pensando en volúmen, no estás pensando en unitario. de repente hacer una o unas no sé si digamos si decías una bebida de repente hacer no sé un lote pequeñito de de formulaciones para ver cuál es la mejor y ahí voy tomando números pero esto después ya más adelante tú vas a hacer el costo de cómo sería extrapolarlo a una mayor producción pero ahorita solamente estamos pensando a nivel pequeñito porque lo que vas a invertir no es principalmente para vender sino es para ensayar cuál sería la mejor formulación entonces no te conviene hacer mucha producción sino hacer ciertas cantidades que ya la metodología tendrás que indicar para poder cubrir esa necesidad porque imagino que vas a hacer n pruebas también no solamente desarrollar la formulación sino ver la estabilidad y otros elementos de vida útil qué sé yo para ver con cuál me voy a ir quedando otra pregunta es con respecto al aporte monetario bueno se desagrega lo que es el IGB y el monto mínimo del aporte monetario es 7% es correcto quería saber o sea si de repente en el presupuesto ya superamos el 7% y por ahí algún bien lo podemos colocar sin ese aporte monetario o todos tienen que tener aporte monetario todos los billes que se ponen o bienes servicios correcto mira si vas a hacer compras para el proyecto este y realmente o sea vas a invertir más dinero del que vas a colocar en el formulario y te recomendaría que lo coloques porque así vas a tener una mayor digamos un mayor control una mayor realidad de lo que realmente estás invirtiendo algunos prefieren por la experiencia este hacen aportes digamos mayores aportes y no lo quieren declarar como el proyecto han comprado maquinaria han comprado otras cosas y simplemente dijeron no quiero que forme parte del proyecto pero si lo utilizan para el proyecto recomendación es que si va si va a formar parte del proyecto ingreses estos datos ¿no? al formular digamos a tu presupuesto pero ojo que a veces en algunos casos han querido comprar maquinarias han costado muchísimo más ¿no? o sea tienen un y han incrementado el presupuesto de manera tal que sobrepasaban ese 25% que te permite para la compra de maquinarias esa es la única restricción que deberías tener si es que voy a invertir más y maquinarias entonces ¿a qué voy con esto? o sea si tú quieres comprar más equipos y lo quieres declarar como parte del proyecto ten cuidado con ese 25% que te permite el proyecto de ¿no? para compra de maquinarias y equipos si te supera eso mejor lo compro fuera del proyecto ya este otra consulta el tema perdón un ratito para poder pasar con los demás después hacemos una segunda ronda por favor gracias bien gracias a ti Gerson Cardoso ¿cómo estás Gerson? muy buenos días ahora sí ¿ahora me escucha? ¿cómo estás Gerson? ¿qué tal? buen día buenos días ¿qué tal? saludos de madre de Dios bueno quería consultarle algo es un tema uy se te fue has cancelado tu tu micro Gerson si ahora sí ahora sí ahora sí ya respecto al apartado F1.4 F1.4 que dice estatuto de la asociación de carácter productivo universidades instituciones de educación superior esa parte no le entendí qué documento es para agregar o sea el estatuto de la empresa o te encastecer una de las entidades asociadas dice sí buenos días ¿me escucha? ¿me escucha? no ahora sí ahora sí ¿me escucha? ¿cómo estás? sí buen día sí en el tema del estatuto Gerson lo que se quiere es verificar justamente el estatuto de creación de la empresa ¿no? si tú estás yendo en una asociación de carácter productivo dentro de ese estatuto debe decir que va a ser investigación desarrollo innovación ¿no? entonces eso es lo que se quiere verificar ya ok ok ya genial es el estatuto de creación ya ok ok debe haber alguno de eso por lo menos sí investigación innovación referencia tecnológica alguno de eso como dicen las bases me parece que dice yo yo entonces alguno de eso ajá ya ok listo ya otra la segunda consulta es en el caso de la el coordinador es estrictamente necesario que esté que tenga su CTI vitae no necesariamente es decir el coordinador nosotros lo que digamos como concurso lo que se tiene pensado es que el coordinador sea una persona de la empresa eso sería en la calculadora de TRL te piden que tiene que salir el nombre del coordinador pero por ejemplo si en caso él no tiene CTI vitae y tengo un especialista acá un asesor con el cual trabajo es CTI vitae pero tiene que salir el nombre del coordinador en la calculadora de TRL mira normalmente ahí te pide que tú registres los datos de la persona en el CTI vitae ahora si tú has hecho ese registro y no te jala ninguna información en este caso lo único que quedaría es que otra persona lo haga pero o representante legal o alguna persona que forme parte del equipo técnico pero primero como indican tiene que hacerlo el coordinador general cuando tú ingresas tu información debería jalarte la información si estás con el registro si no estás en el peor de los casos si no sales como parte de ese registro lo puede hacer un tercero pero lo que queremos conocer con esta calculadora es una ayuda esta calculadora es una guía para saber en qué en qué momento en qué estadio se encuentra tu propuesta ahí nos va a permitir si estamos en una etapa muy baja o muy alta y qué ajustes se le tiene que hacer claro por ejemplo el proyecto que yo estoy formulando es para reproducción utilizando integrando tres tecnologías en un protocolo y nosotros tenemos un piloto nuestro piloto es pequeño un RAS un sistema de reciculación correcto y un par de geotanques entonces lo que buscamos con este con este proyecto es como las otras dos etapas apoyarnos un poco también lo que es insumos análisis asesoría y después ya también sacar un artículo sacar un artículo en base a esto sacar todos los datos la información porque la parte del prototipo del modelo si lo tenemos en escala piloto también más o menos avanzado entonces mostro apoyamos bastante lo que es el tema de la de publicaciones pero no dejemos del lado de que son empresa y todos los esfuerzos que tenemos que hacer es por mejorar la calidad y la productividad ese es el foco principal de este financiamiento las publicaciones son buenas no solamente pensemos desde el lado técnico científico sino también desde el lado ya más adelante lo vas a ver desde el lado comercial entonces a quienes quieres llegar pero ahorita me refiero más que todo que ahorita no hay ni un problema si el TRL está en 7 u 8 si habría ahí si habría problema si claro que sí porque ya no estaría según estado de prototipo sino ya estaría más para el lado de de producto próximo a escalar claro pero todavía no tengo costo obviamente sí por eso te digo hay que ver este cómo está el desarrollo de tu de tu propuesta en qué nivel te encuentras de repente no estás en etapa 1 sino estás en etapa 2 entonces ahí vas a tener que tomar esas decisiones para ver realmente a ciencia cierta en qué estadio te encuentras no y postular a la etapa correspondiente para que no tengas problemas durante el proceso de evaluación claro entonces el fondo es más para TRL 2 3 no 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 el TRL para nosotros es referencial no estamos específicamente pensando en un TRL nosotros sabemos quienes conocen quienes conocen esto del TRL esta metodología más o menos va a saber que de 3 o 4 para abajo estamos hablando de investigación básica y aplicada ya de 4 es 4 hacia 5 estamos en etapa de este concurso ok más o menos entonces por eso te digo hay que ir viendo eso ya ya muchas gracias bien Claudio Claudio Correa ¿cómo estás Claudio? muy buenos días buenos días Andy gracias por la oportunidad y voy a insistir con una pregunta que te hice la otra vez pero creo bien sintéticamente bien Claudio la figura es la siguiente por lo que entendí de una pregunta que hacía Vanessa ¿ya? eh yo podría dar un incentivo a un miembro del equipo técnico ¿no es cierto? a través de eh recurso humano adicional recurso humano adicional especializado eso es lo que entendí ¿no? puedo tomar esa ¿no? bien te voy a te voy a te voy a te voy a podrías darle este recursos a esta persona siempre y cuando él pertenezca a una entidad asociada o sea el término incentivo está referido a este digamos una retribución por el conocimiento y el tiempo que un miembro de tu entidad asociada le está destinando al proyecto bajo ese concepto se utiliza el término de incentivo sí pero bajo las mismas condiciones las cuales estaba comentando eh Verónica si no me equivoco o Vanessa perdón es que el el tema que no está dentro de una institución uno no pertenece ni a alguna institución o sea una entidad asociada dos tres no lo tengo dentro de la empresa ¿no? eh pero me está colaborando evidentemente entonces quiero hacer ese uso el mismo término que en una oportunidad anterior ese decoro correcto el término de incentivo no aplica para otro tipo de digamos de pago eso es la única forma o sea las formas es o lo contratas para que forme parte de tu equipo o lo contratas como un consultor en este caso o sea no había otra otra forma de poder este darle dinero por sus como manera de honorarios por su tiempo y dedicación sí de acuerdo pero un contrato vía consultoría entonces de lo que estoy entendiendo y la otra es un contrato ya pero que es de la empresa de la locación de servicios o algo por el estilo por la empresa servicio de tercero como un servicio de tercero o sea es decir yo estoy contratando si es como un servicio de tercero pero en este caso por su lo estoy contratando puntualmente por un tiempo no para el proyecto ya yo busco el vehículo y qué sé yo y la manera no es correcto ya IGB de lo que estoy entendiendo está desagregado en la cifra del presupuesto no están incluidas a ver lo que indican las bases del concurso es que con el RNR no se puede pagar el IGB sin embargo recordemos que el fondo de dinero que tienen los proyectos está compuesto por recursos que otorga el Estado que otorga Proinnovate y recursos que ustedes aportan también es decir hacemos una bolsa común con dos con dos fondos digamos hacemos una bolsa común y de aquí pagamos esto del pago del IGB atiende a que cuando están en ejecución ya los proyectos que han salido ganadores y empiezan a ejecutar sus proyectos hay un desiglose por cada uno de los pagos que van a realizar es decir si yo quiero comprar materiales quiero comprar equipos u otros es decir yo quiero comprar una computadora voy a poner un ejemplo y esta computadora pues tú sabes que tiene un monto que va destinado al IGB entonces ese 18% que se paga por este impuesto no es cubierto con la parte de los recursos que tiene o que otorga Proinnovate si no tendría que ser cubierto con con la parte de la bolsa de los recursos que ponen las empresas si se paga con toda la bolsa pero hago la separación de 3.000 soles una parte lo cubro con los R&R y la otra parte lo cubro con mi aporte monetario ya está bien pero lo concreto yo voy a gastar 18.000 soles de ese 18.000 soles que vale aportar el R&R en adquisición de equipamiento por tanto no tiene IGB lo estoy poniendo en presupuesto sin IGB claro debería cuando cuando estés haciendo el ensayo de todo lo que es decir como decía las recomendaciones yo voy a colocar en un documento aparte digamos en una hoja de cálculo todo lo que voy a invertir en mi proyecto tratando de ser lo más detallado posible si bien el formulario te pide cantidades no detalladas yo si lo debo yo si en buena práctica lo debo hacer en una hoja de cálculo externa claro que es lo que uno hace generalmente yo tengo mi tabla aparte pero por eso voy separando ese IGB ese 18% pero recordemos también que no todo lo que yo voy a pagar con los recursos del proyecto tiene ese IGB es más o difiere por ejemplo si son contrataciones de compra de materiales o servicios ahí tenemos un 18% si son consultorías si son nacionales bueno el consultor te puede dar un 8% de deducción hay otros que son empresas un 18% si son extranjeros creo que es como alrededor del 30% o sea varía también esa cantidad de IGB cuando hago contratación de recursos humanos adicionales en algunos casos se cubre el 100% entonces ahí el IGB no forma parte de la bolsa entonces claro no pero lo relevante es que yo finalmente termino con una cifra sin IGB o sin el impuesto pertinente en tabla de presupuesto del sistema en línea ese es el punto correcto lo que pasa cuando estés en ejecución y esa es una de las lecciones aprendidas para las empresas realmente es que decían ah ok yo solamente como me voy a ir hacia el mínimo al 7% o al 8% pero cuando ya entras a hacer ese detalle ves que tú y salen todas estas restricciones del IGB ¿no? se ven así este confundidas pero ¿por qué voy a tener que incrementar mi presupuesto? es que no habían caído en el detalle de que se dice 18% o IGB en cada uno de los gastos que yo voy a realizar o sea las compras que yo voy a realizar o contrataciones que yo voy a realizar entonces se sorprenden de por qué tienen que poner más plata es por este concepto tienes que se les indica desde el inicio que tienen que tener ese detalle de cuál sería su aporte real para cada uno de los conceptos que están colocando como parte del proyecto para que no se vean sorprendidos y definitivamente puede superar ese 7% o 10% ahora en otros casos cuando hay una hay una normativa una ley que dice que aquellas empresas que están en regiones en zonas de Amazonía están exentas al pago del IGB ok están exentas pero no están exentas a poner ese mínimo de 7-8% entonces todo se ve como una bolsa y de ahí solamente hay que tener cuidado a la hora que yo hago la redistribución del detalle de cada una de las compras adquisiciones que voy a realizar patentes logro tener entiendo que había antes un instrumento especializado en registro patente pero ya no está parece o había algo como un adicional un no sé un recurso que si el proyecto terminaba en patente uno podía acceder esto creo que sin en Inoa de Berú pero correcto sí pero eso es para estadios más avanzados del desarrollo en este concurso nos estamos enfocando en las etapas iniciales de repente vemos potencial para una patente pero no sé si este es el momento para hacer todo ese proceso ahorita nos enfocamos en tener algo que funcione si yo quiero yo en etapa laboratorio quiero registrar de inmediato algo no quiero Proignote me acompaña o voy por las mías eso nosotros no sé si está el visor por ahí en el detalle para en algunos concursos se ha financiado solamente la inscripción ¿no? ya pero ahorita como digo estamos enfocados principalmente en que tengas algo que funcione ya más adelante de repente ya se puede hacer con los recursos de la etapa de la etapa 2 o con la validación ya ok listo eso sería todo muy amable muchas gracias William Ronnie hola que tal buenos días ¿me escuchan ahí por favor? te escuchamos bien William gracias por una consulta puntual en el caso de coordinador administrativo hemos identificado una persona ideal pero ella pertenece a la entidad asociada ¿habría alguna restricción por ello? sabiendo que esto es valorizado y no remunerado es mira normal este normalmente pedimos que sea alguien de la empresa o que tenga un vínculo con la empresa sin embargo si tú ves pertinente que esta persona pertenezca a tu socio no le vería mayor inconveniente porque tienen ustedes un convenio de asociación ¿no? entonces si sería bueno este que quede claro aquí este que también va a aportar este este recurso y que los va a ayudar en toda esa gestión administrativa ahora lo único que sí vale decirte es este bueno es bajo tu responsabilidad que un tercero que no participe o que no forme parte de tu empresa te maneje esa parte de la administrativa o finanza ¿no? porque al final este no vas a poder si estamos en ejecución no vas a poder decirnos oye yo pensé que esta persona este me iba a hacer las cosas bien pero no las hizo bien ¿no? entonces como te digo queda bajo tu entera responsabilidad poner a las personas claves que formen parte de tu equipo ok gracias de nada Valentín muy al otro ¿cómo estás? hola ¿qué tal? buenos días ¿qué tal? tenemos una duda con respecto al convenio bueno tenemos varias dudas ahí ¿no? nosotros ya estamos en coordinaciones con la entidad asociada en este caso la Universidad Nacional de Ucayali y lo que pasa es que ahora el rector se encuentra de viaje entonces quien nos va a firmar el compromiso de participación en el proyecto va a ser el vicerector académico de investigación entonces aquí tenemos una duda ¿no? en el formato en el formulario nos pide cuando cuando seleccionamos la parte del la parte de quien va a firmar va a ser el vicerector de investigación entonces nos pide adjuntar una un documento adicional que indique que se está gestionando la firma del convenio entonces mi pregunta va ¿el convenio ya se tiene que firmar antes de ganar en este caso la fase dos? no esto lo que primero lo que se quiere validar es que hay una hay un preacuerdo ¿no? con tu entidad asociada como que hay una intención de cooperar ¿no? este mutuamente si es que salen ganadores eso es lo que lo que se quiere evidenciar es que realmente hay una intención de asociación ¿no? y que ambos se comprometen a realizar ABCD acciones ¿no? de lo que sería ese futuro proyecto de salir de salir ganadores ya se ya se en este caso si se se formula y se tiene un documento que es realmente el convenio de asociación donde se estipulan cada uno de los acuerdos a los cuales van a llegar de que va a ser la intervención participación representantes aportes entre otros hay hasta temas de propiedad intelectual entre estos puntos que consideren a bien tomar en cuenta en ese documento pero es solamente para la ejecución del proyecto en este caso ahora si lo firma el rector que es lo ideal porque es el representante legal si lo visa el vicerector investigación o alguna otra persona se entiende de que esta persona tiene las facultades para poder firmar este tipo de preacuerdos no porque ya hemos hemos visto en algunos casos donde lo firma un profesor que no tenía las facultades para que tenga validez entonces asegurarse de eso por favor si nosotros nos aseguramos de que bueno como está de viaje el señor rector de la universidad nacional de Cayaldi entonces quien queda después de él es el el vicerector de investigación entonces como lo va a firmar él nos pide un documento adicional aparte de la carta de compromiso que es el anexo 10 para el caso de que hay una dificultad de la firma del representante legal nos pide aparte evidenciar el inicio de la gestión de la firma de a ver que está nos pide adjuntar evidencia del inicio de la gestión de la firma del convenio de gestión del representante legal de la entidad social eso es lo que nos tenemos duda que documento de haber algún perdón Elizabeth ¿cómo estás? ¿qué tal? buenos días en ese caso en realidad el trámite es para ayudarlos a ustedes porque una vez que ustedes salen ganadores van a tener que realizar ese trámite porque el que va a firmar el convenio de asociación es el representante legal entonces el representante legal en este caso es el rector generalmente o otra persona que tenga también poderes ¿no? entonces lo que necesitan es por lo menos saber qué van a hacer ¿no? por lo menos un correo al rector o a la parte administrativa de la universidad diciendo cuáles son los pasos que se va a seguir justamente para la firma hay universidades privadas que es todo un proceso nosotros lo sabemos y eso puede demorar más de un mes entonces y hay universidades nacionales que también tienen ¿no? todo un proceso entonces lo que se quiere es básicamente un correo o algo que digan señores nosotros estamos firmando estamos postulando a un fondo del estado peruano y en este caso de resultar ganadores necesitamos la firma del rector por lo menos eso ¿no? que se vea el inicio de la gestión de la firma ante rector no se pide digamos si pueden lograr que les que les respondan y le digan tal fecha tienen que o sea ya todas las instrucciones genial pero por lo menos el inicio de la gestión de estas que no lo dejen para el final que es lo que a veces pasa y por eso se demora la firma del contrato básicamente es eso Andy excelente sí entonces alguna evidencia de inicio del proceso ¿no? y que hay una obviamente ustedes van a tener un documento del preacuerdo ¿no? para la postulación porque eso es lo que se les pide ¿no? que tengan el visto bueno y después ya se verán los procesos o acciones para ese futuro esa futura firmada acuerdo sí excelente entonces también podría ser una solicitud ¿verdad? una solicitud un correo correcto y un visto bueno por parte de tu futuro socio ya excelente muchas gracias señor Andy bien Francisco Añazgo ¿cómo estás Francisco? buenos días buenos días Andy ¿qué tal? muchas gracias por la oportunidad la verdad es que son muy útiles estas sesiones para poder tener claro cada tema ¿no? hace rato escuché la pregunta y la respuesta tal vez no logré entenderlo por completo pero entendí bueno según las bases yo entiendo que puedo contratar personal externo a mi empresa y pagarle sus honorarios pero según lo que entendí o tal vez entendí mal había que hacerlo por servicio de terceros o consultoría o tal vez era otra la consulta que se estaba haciendo bien hay diversas modalidades de contratar este digamos servicios o personal depende y eso va a depender de la importancia el el tiempo o las actividades que va a realizar esta esta persona yo puedo contratar a un digamos nosotros llamamos recurso un vano adicional a una persona que va a estar este acompañándonos por bastante tiempo dentro del proyecto y va a desempeñar actividades clave dentro de yo lo quiero que esté día a día aquí ¿no? apoyándome en A, B, C de gestión ¿no? en una o toda la parte a todo lo que va a hacer el proyecto pues aquí contrato una persona que vendría a ser como que una persona más del staff de mi express cuando hablamos de servicios de terceros o consultorías yo estoy hablando de contratación de personal o de servicios pero para cosas puntuales quiero que me cree una máquina quiero que me oriente en el proceso A son personas que tienen ciertas habilidades y conocimientos pero son especialistas en algo puntual es decir yo quiero que me desarrolles este sistema ok la persona la estás contratando para que te desarrolle el sistema y el entregable final va a ser el sistema o una o un consultor que quiero que me oriente en la modulación o la graduación del proceso A entonces con su conocimiento va a decir ok vamos a jugar con el parámetro A B C D E hasta que afine el procedimiento y tenga mi proceso ya listo o él tiene conocimiento para que me guíe en cómo implantarlo pero son participaciones puntuales específicas especializadas ahí la diferencia mi mi recurso adicional lo necesito para que me acompañe en muchas cosas por mucho tiempo no es especialista si tiene cierta formación va a intervenir en ciertas partes del del proyecto pero va a estar el día a día conmigo en cambio de los otros los contrato para cosas puntuales entonces si es posible creo que entendí mal la respuesta que es posible es posible contratar de ambas digamos de ambas maneras uno para que forme parte de mi equipo y seamos más dentro de mi equipo para atender muchas cosas y otro para que venga a cosas puntuales ahora yo he colocado por ejemplo en cuanto a la contratación de personal y bueno no tengo definido quién va a entrar pero cuando yo coloco ahí sin documento no la opción porque dice DNI pero dice sin documento sale un DNI número 999 999 es una codificación que nosotros le colocamos a aquellos que no están identificados ok y en ese caso qué cosa debería llenar ahí aquí lo importante es que tú no tienes identificado el nombre y apellido de la persona pero sí tienes identificado o sea qué tipo de perfil tiene esta persona yo necesito que sea un ingeniero industrial un ingeniero agrónomo un biólogo no sé un doctor etcétera 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 no porque esta persona la necesito para A B C proceso eso sí tiene que estar identificado o sea no tengo el nombre y apellido también lo voy a ir a buscar al mercado ¿no? pero este sí tengo que saber aquí a qué tipo de perfil necesito para qué cosa ok ahora justo para concluir muchas gracias más bien justo para concluir en cuanto al TLR que se mencionó anteriormente y bueno en cuanto al TRL y al prototipo en nuestro caso nosotros contamos con un prototipo que cumple las funciones básicas pero no está totalmente terminado tiene que ver con productos que nosotros ya realizamos anteriormente en otra naturaleza pero la idea está funciona pero falta mejorarlo ciertos hay muchas funcionalidades que mejorar entonces este producto sí entra no tendría problemas con presentarlo porque lo hemos presentado con un TRL 3 porque el prototipo está funcionando pero digamos le faltan los acabados ciertas funcionalidades que que no sigue desarrolladas todavía sí así como suena tendría que ver más conocimiento pero me suena como aún más etapa 1 entonces sí todavía no hay un problema entonces porque tú todavía vas a darle ciertos atributos todavía vas a hacer muchos ensayos todavía en condiciones controladas pequeñas así es solamente para redondear sí justamente yo tampoco sé de qué prototipo está hablando pero yo le daría un poco más énfasis justamente a nuevas funciones a eso porque si solamente es un tema exterior el cambio de color por ejemplo podría confundir tal vez a los evaluadores de que no es una funcionalidad o un atributo más técnico que es lo que a veces se busca tener cuidado con eso y luego esto es un concurso donde solamente el TRL como ya le hemos dicho en los anteriores talleres esto no es un concurso por ejemplo mínimo TRL 4 o 5 no solamente el TRL si lo queremos aplicar y para eso necesitamos la información es un recojo de información básicamente lo que estamos haciendo así que no se preocupen si su TRL es el que sea lo que queremos es justamente recoger el que TRL digamos es el que es un recojo de información básicamente y sobre el tema de los que mencionaba el señor sobre que si todavía no tiene identificado digamos al especialista al profesional al técnico tiene que llenar los datos pero no se olviden de llenar el anexo 8 que es el perfil técnico profesional y que si bien es cierto ustedes no van a adjuntar un modelo modelo de currículum vite van a tener que adjuntar un perfil técnico que es como si estuvieran buscando realmente a ese empleado que necesitan para el proyecto básicamente eso Andy gracias gracias bien perfecto Viviana si gracias a ver quería también preguntarte Andy si puedes desarrollar un poquito más sobre la planificación operativa veo que acá ustedes consideran que se puede poner máximo 5% del recurso no reembolsable ¿podrías por favor explicarnos qué tipo de componentes participan de la planificación operativa y bajo qué tipo de modalidad de contratación se puede incluir? ok mira la planificación operativa es una etapa posterior a esta fase de postulación es decir ustedes una vez que envíen su propuesta van a pasar por dos pases de evaluación van a pasar por una evaluación externa y por una evaluación de comité de salir la propuesta seleccionada como ganadora ya se van a reunir con un equipo interno de Proinnovate que es ya de la unidad de monitoreo con quienes van a afinar más la propuesta van a establecer ya este temas de indicadores objetivos este generales específicos lo van a digamos a puntualizar van a hacer un mayor detalle del presupuesto y de las actividades a lo largo del proyecto entonces esto estos estos aspectos o estos ajustes técnicos financieros también van a ir de la mano con este lo que va a ser la programación de este digamos de desembolsos este mi proyecto va a tener una duración de n meses pero no es que Proinnovate les dé el dinero al inicio del proyecto sino van a ir estableciendo periodos cumplimiento de metas desembolso periodo cumplimiento de metas desembolso entonces en esa etapa de planificación operativa es dejar todo el proyecto la propuesta ya más aterrizada se van a cumplir con varios requisitos también este de aspectos legales habíamos hablado hace tiempo de una carta de fianza este consolidar lo que es el convenio de asociación dejar todo listo para que ustedes puedan firmar el contrato cuando se habla de un 5% en cuanto a movimiento de recursos es que a veces que cuando planificamos y ya lo aterrizamos después de N meses a veces me salen nuevas cosas que no había contemplado de repente aterrizar ya costos más a la realidad etcétera etcétera varias cosas que salen producto de esta reunión ya más personalizada entonces lo que indican las bases es que no podemos incrementar el presupuesto o mover el presupuesto más allá de un 5% porque si no tendríamos que retroceder el proyecto a una instancia inicial y eso es muy probable de que pueda cambiar el alcance de costo del proyecto y se pueda caer entonces lo que se pide es que ajustemos mucho lo que se quiere no inventemos datos porque en sí si no ajustemos mucho nuestra propuesta lo que vendría a ser en realidad eso es lo que lo que vendría más adelante en lo que es la etapa de planificación operativa ok pero acá veo en el la página 10 de las bases en sección E.27 numeral 3 ya dice los gastos por apoyo apoyo en planificación operativa tienen un límite máximo 5% esto significa yo lo estoy interpretando en el caso de apoyo es correcto se puede contratar los servicios de un formulador y este formulador es acreditado por Proinnovate ok ese formulador es alguien que puede ser externo o sea en qué momento es que es externo y es validado por Proinnovate pero ya ahorita pero disculpa que te interrumpa quiero entender si ese formulador ya existe registrado por ustedes o se va a registrar más adelante ya existe y ya está registrado por nosotros nosotros los asignamos ah ya 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 entonces significa que nosotros tendríamos que poner como parte del presupuesto entonces y también de los pasos técnicos la planificación operativa y por lo tanto también la contratación de un profesional asignado por ustedes si quieres puedes reservar ese ese gasto no en todo caso no lo utilices digamos así este lo puedes redistribuir en otras actividades pero sí sí sería recomendable que al menos lo consideren Elizabeth y y no puede ser alguien que no sea registrado por Proignovate entonces no puede ser alguien que nosotros designemos los puede apoyar pues si vienen con un socio el socio debería apoyarlos en ese sentido no pero digamos un consultor con el inter perdón sí sí te escucho pero dale sí 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 a ver en el tema de planificación operativa por favor tengan bastante cuidado por eso es de que en planificación operativa lo que hemos hecho aunque no lo crean antes seguramente acá hay varios que ya han participado antes con nosotros en esta etapa nosotros les teníamos el detalle absolutamente de todo y lo que pasaba justamente era de que a veces por no llegar a cuadrar o porque era su primera participación se quedaban al 99% porque justamente el detalle de la de la el detalle digamos de este presupuesto que tenía que sí o sí cuadrar para tú enviar la postulación se quedaban al 99% porque hacían su Excel pero a la hora de pasarlo a nuestro sistema había un descuadre por céntimos y hemos tenido casos que se han quedado por lo mínimo y porque en realidad no tomaron previsión del tiempo no lo hicieron última hora y se quedaron entonces en este caso planificación operativa si bien es cierto no les estamos pidiendo como buenas prácticas tal cual menciona Andy es bueno hacer su digamos su Excel cosa que es para ustedes es es más sobre todo para ustedes porque en el caso hemos tenido casos que la gente ha presupuestado menos o sea porque lo ha hecho así de manera muy muy general y finalmente han tenido este una variación terrible en el presupuesto ¿no? y este por eso es que ahora es máximo el 5% si bien es cierto no les pedimos mayor detalle nosotros como buena práctica de formulación de proyectos háganlo casi digamos a detalle como ustedes lo hicieran en un Excel y solamente cuando vayan a planificación operativa no tengan ese problema ¿no? vayan con la realidad eso sería Andy o había otra pregunta perdón si la siguiente Elizabeth es respecto a si se puede pagar los servicios de una de un consultor o un formulador externo a lo que maneja Proinnovate ¿cómo se está considerando eso? sí sí en planificación operativa sí se está considerando como un apoyo a la planificación operativa siempre y cuando esto esté en el anexo 5 por favor y ahí pueden ver el numeral el numeral y ustedes ahí van a ver que solamente puede ser puede ser un digamos este apoyo de este profesional tiene que ser solamente de universidad institutos gremios o sea tiene que ser una persona que 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 venga de estos que provenga perdón que provenga de estos de estos centros si está considerado pero siempre y cuando o sea no podría ser una persona natural a eso nos referimos ajá ah pero entonces si no puede ser déjeme o sea puede ser persona natural por ejemplo un docente universitario que trabaja en una universidad pero es contratado de manera independiente o tiene que ser contratado a través de la universidad no vemos o sea tiene que provenir de estas de alguna de estas entidades déjame igual tengo que hacer la consulta por favor hazme llegar a nuestro correo electrónico innovación empresarial arroba proinnovate.gov.p sin embargo acá lo dice les voy a decir el numeral está justamente en consultorías y es el numeral 8 el pie de página 8 de consultorías donde menciona estos profesionales tienen que provenir de estos digamos de la universidad de gremios empresariales de institutos entonces cómo déjame ver déjame preguntar cómo 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 vamos a a operativizar esto entendemos que tendrían que incluirlo de todas maneras en el formulario no porque no está en el formulario en todo caso déjanos consultar estamos haciendo la respuesta igual el lunes también tenemos taller ¿no? entonces ahí podríamos también responder la la consulta sí por favor porque ahí hay ese vacío justamente en ese número en ese pie de página no queda claro si esta persona sería contratada como les digo ¿no? como un docente independiente trabaja en la universidad pero se le contrata a él directamente y tiene todas las credenciales para ello o el contrato es con la universidad lo cual implica otro costo también porque las universidades también cargan un porcentaje sí, sí, sí déjanos déjanos consultar mira desde que se ha hecho este concurso es la primera vez que ponemos esto por eso es que a nosotros tenemos la duda pero yo creo que no te vería pero igual yo te confirmaría con las unidades involucradas y a través del correo se daría la respuesta o en todo caso también el lunes en el taller solamente en cuanto a experiencia en cuanto a experiencia hemos visto que a veces cuando los profesionales de las universidades brindan servicios o sea como parte de la universidad para un tercero las universidades se ponen ahí medias incómodas no, no siempre depende va a depender mucho del centro de estudios en algunos casos prefieren que todo sea canalizado todo lo que sea a nombre de una universidad sea canalizado a través de la universidad en otras le dan libertad a sus profesionales para que puedan atender servicios externos entonces sería bueno consultarlo también con el profesional si es que tiene seguramente cómo es esa situación no obligamos no obligamos eso pero nosotros no vamos a obligar que sí o sí tiene que ser por no porque nosotros lo que nos vamos nos vamos más que nada es por el prestigio del profesional sin embargo no voy a traer complicaciones a esa futura asociación claro se entiende y la siguiente pregunta es sobre la membresía ustedes dicen que también se puede poner como parte de los de los recursos no remorsales la membresía a una firma digital esa parte no me quedó clara la estuve buscando en internet no encontré información confiable al respecto y quisiera que nos puedan aclarar uno en qué consiste y dos cuánto cuesta gracias a ver lo del uso de firmas digitales es para poder agilizar toda la documentación que se va a requerir como parte ya sigue la ejecución nosotros como funcionarios públicos tenemos este nuestra tenemos un token tenemos una una llave digamos un USB para poder tener nuestra firma electrónica y poder firmar todos los documentos informes memorándum todo lo demás entonces para hacer firmas de contratos o presentar documentos a veces tenemos que imprimir visar firmar digitalizar y cargarlos y mandarlos por el correo electrónico entonces lo que estamos buscando con esto es que ya no este tengamos documentos físicos sino ya todo lo que es la firma digital la firma electrónica o la firma digital y podamos este digamos firmar el contrato no imprimir como digo no avisar firmar y después enviarlo por correo o enviarlo en físico entonces lo que estamos cubriendo el gasto es para que ustedes durante la vida del proyecto puedan tramitar una este sello esta firma digital ¿no? a través de un proveedor sea el RENIEC u otro que esté realmente validado para que todo lo que es el proceso de de firmas para el que corresponde el proyecto lo puedan hacer este digamos para agilizar ese proceso principalmente el costo va a depender del proveedor realmente ya pero entonces es con RENIEC principalmente puede ser RENIEC o algún otro hay varios hay varias este entidades que otorgan este servicio va a depender con la que tengas tu mayor no sé mayor seguridad confianza que se yo nosotros manejamos el RENIEC obviamente pero funciona el sitio web está caído si pero hay varios proveedores que están aprobados por en el portal del estado peruano ahí vemos los proveedores autorizados para el uso de esas firmas digitales hay varias empresas tú escoges una contrata llama a PE u otro creo que este y puedes tener acceso a esa información ah perfecto voy a mirar entonces muchas gracias bien Claudio Claudio Correa continuamos con la consulta si 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 gracias si muy puntualmente hipotéticamente ya pasamos que se dio la coordinación de esta planificación operativa ya llegamos a una serie resolver mucho del tema para partir y tenemos como punto de partida el 26 de diciembre el día en que se van a publicar la lista de los proyectos aprobados eh tienen alguna idea de cuando esto puede estar disponible en los recursos a ver te lo comento nosotros lo que vamos a hacer durante todo esto estamos en una etapa concursal en este momento ya entonces lo que vamos a dar resultados es de el resultado del concurso si salen aprobados o no en las diferentes instancias de evaluación luego de ello no vamos a entrar a la etapa de planificación operativa normalmente esa etapa no debería durar más allá de un mes y la rapidez con la que se dé esta etapa va a depender mucho de este de cómo se encuentra el proyecto qué tan rápido puedan avanzar con los documentos que se les piden para el tema contractual no solamente es mejorar el proyecto sino este tener no sé vigencia de poderes al día tener la carta de fianza que se les pide como parte de la de los recursos si tienen asociado con el convenio de asociación o sea todo ok o sea lo que trabajen con Proinnovate y lo que ustedes documentos aparte tengan que presentar entonces no debería superar eso los 30 días que es y de ahí una vez que se firme el contrato ya inicia la fase de una gestión administrativa para que se les destinen los recursos a una cuenta que se les va a pedir a ustedes se les va a pedir aparte de la carta de fianza que aperturen una cuenta una cuenta corriente que va a ser exclusiva para el uso de los fondos del proyecto entonces eso también se les va a pedir entonces ya teniendo todos esos documentos entregados a Proinnovate iniciamos la gestión de desembolso que puede durar alrededor de 2-3 semanas hipotéticamente estarías iniciando en febrero antes quizá si es que nos apuramos con tener todas las reuniones y los documentos en orden ya perfecto una más por favor número 68 de las bases finales ok carta fianza 6.000 soles esta es una cifra fija este si no hay un porcentaje mira antes lo que se pediera antes lo que se colocaba era el 10% del mayor desembolso no entonces dependiendo si tú pedías no sé mayor desembolso estamos pensando que era el 50% por 90.000 tu carta fianza era de 90 de 9.000 soles entonces otras eran de 7.000 otras eran de 4.000 va a depender mucho de la de cuánto pido y cuánto desgloso mi mi presupuesto en diferentes etapas entonces lo que se vio más o menos este digamos por mayoría donde había el mayor pico de cartas fianza que se habían tramitado era alrededor de los 6.000 soles entonces esto se dijo mejor para favorecer y no y no perjudicar a las empresas tener un un este ya conocimiento claro de cuánto tengo que poner de garantía entonces dijo vamos a colocarle 6.000 soles quien esté de acuerdo entonces va a tramitar su carta fianza por 6.000 soles quien no esté de acuerdo simplemente no participa pero ya tienen claro cuál es el monto y no se vean sorprendidos a la hora que estén en su reunión de planificación y digan mira sabes que la carta fianza no la voy a poder cubrir entonces 6.000 soles claro desde este momento y en todo caso apenas se saben ganadores es lo primero que tienen que hacer es ir a tramitar su carta fianza en tu entidad financiera la recomendación desde ahorita ir a consultar ¿no? qué requisitos necesitan en el caso digamos yo creo yo si estoy postulando yo me creo ganador entonces voy a ir averiguando qué requisitos necesito para poder tramitar una carta fianza ya que en muchos casos se ha dilatado el proceso porque no tenían los poderes facultades los representantes legales u otro para ese tema de las cartas fianza no estaba dentro de los estatutos y que se yo ya han tenido que hacer un montón de gestiones legales para poder tramitar la carta fianza y ha demorado mucho el proceso ¿siguen trabajando con Fugafe? también cualquier entidad cualquier entidad que otorgue cartas de garantía cartas fianza ya eso dependerá de quien les dé la mejor tasa claro no sí y otra otra cosita visita fiscalización visita de avance ¿hay en el ya eso es durante la durante la gestión del proyecto ¿no? ella el equipo de monitoreo coordina con ustedes para hacer lo que denominamos visitas de supervisión que no es otra cosa más que ver in situ lo que se está desarrollando y tanto en aspectos técnicos como financieros ya y por último solamente por último los recursos están si yo me apuro y gano en diciembre los recursos los recursos están separados desde que ganaste ya ahorita los recursos están ahora somos una entidad pública las entidades públicas ustedes saben que hacemos cortes cada año fiscal entonces si digamos si podemos contratar en este año les asignaremos recursos de este año si contratamos el año siguiente pues les asignaremos recursos con el presupuesto del siguiente año de acuerdo pero están asegurados o sea yo gano la cantidad de dinero que estoy pidiendo y eso es lo que te vamos a otorgar a lo largo de la vida del proyecto claro ya está bien super listo muy amable gracias Luzmeri si una consulta sobre el aporte monetario en honorarios este quería saber este en este caso en el recurso humano adicional bueno el impuesto es 8% entonces ahí solamente el aporte sería 8% correcto ahora dependiendo el monto que les voy a pagar a mi equipo porque hay algunos de repente que no según la creo que no son 36.000 soles al año o algo por el estilo entonces pueden presentar su formulario de suspensión de renta y le puedes entregar el 100% de los recursos ah ya ya eso es un tema más administrativo contable habría que ver cómo manejarlo ajá porque te puede entregar el recibo primero la suspensión y después por el recibo y le pagas el 100% de íntegro y no tendrías que estar cubriendo ese impuesto ah ya ok otra consulta este mira en el caso de lo que es la formulación del proyecto este el bueno la entidad asociada en este caso es el CITE bueno el CITE también brinda servicios de formulación de proyectos quería saber si el CITE puede cobrar por el servicio de elaboración de proyectos en esta etapa aquí pido el apoyo de Elizabeth Elizabeth ¿podrías apoyarnos con esa respuesta por favor? sí Andy buenos días en el caso entiendo que que el CITE si el cobra y si te va a dar un recibo sí efectivamente el CITE podría sí podría dar el servicio ¿no? porque tienes que tener un comprobante si estás seguro de eso sí sí da factura da factura el CITE por servicios sí en todo caso sí el hecho es tener un comprobante ¿no? sí cuando desembolsa lo puede pagar ¿no? correcto todo el comprobante posterior al contrato ajá ya ¿hay un monto mínimo máximo o eso ya se define este a cómo lo valoriza el CITE ¿no? sí según las bases menciona justamente por favor yo les sugiero encarecidamente que sobre todo el tema de aportes que es el anexo cinco orientaciones para el presupuesto lo imprima y ahí menciona en el tema de consultorías que la contratación del profesional para el apoyo en la etapa planificación operativa es el máximo cinco por ciento de los RNR a lo que está postulando ¿no? básicamente es cinco por ciento del RNR máximo ya ya gracias listo ya este tenía otra consulta sobre el presupuesto en el E14 te indica desagregar ¿no? sobre el monto máximo de la partida o sea solamente de una partida hay que desagregar todo ese monto total conforme tiene que tiene que desagregar el monto máximo del RNR máximo que está pidiendo de ese monto o sea de ese monto es el que tiene que hacer el desagregado ¿no? Muchas gracias Eliseo ya buenos días este quiero sí quiero consultar este desde el inicio que hemos pasado a la fase a la etapa dos y enviado correcto he enviado los documentos para que fueran parte como entidad asociada entonces ahora falta cinco días y no tengo ninguna respuesta entonces este yo estoy optando a entrar así directo con la empresa como empresa solo solo se puede es posible es posible como le digo este lo que tenemos que evaluar aquí es cuál sería el aporte que te va a otorgar este socio si tú consideras pertinente que este aporte es muy importante para tu desarrollo seguiría insistiendo con tener la respuesta de tu socio en todo en todo caso este si crees que lo puedes superar de manera individual como empresa este no habría inconveniente de que puedas ir pero la recomendación en este caso es que dentro del equipo o dentro de los servicios consultorías coloques coloques puntos que tú requieres fortalecer que no puedes cubrir porque yo busco a algo a mi socio porque me tiene que cubrir algún punto que yo no tengo la capacidad de repente en este momento de cubrirlo pero si no tengo al socio que me lo cubra entonces busco a un profesional que me pueda dar ese aporte y lo sumo a mi equipo o lo pongo como parte de un servicio o veamos cómo encaja esa necesidad que no tengo en este momento Elizabeth sí excelente Elizabeth ¿comprendes aquí por favor? gracias Listo Dale Eli no te escuchamos Eli creo que se nos está viendo con tu señal simplemente por favor que revisen el aporte número 38 por favor nada más bien gracias Eli entonces por aquí bueno no veo más preguntas levantadas este por ejemplo veo esta vez entendí que no puedo contratar personal externo a la empresa y pagarle sus honorarios sino que debo hacerlo como servicios o consultoría no si puedo contratar personal externo este solamente tengo que fundamentar bien cuál va a ser su participación tengo después si si voy a contratar una persona que me acompañe durante varios meses será como como honorarios como recurso humano adicional Francisco nos dice que se puede utilizar el refirma de Renier que es gratuito perfecto genial muchas gracias por esa por ese apoyo Francisco creo que tendría que comprarse ahí un dispositivo para poder tener la firma digital y para poder tener este servicio de firma digital si se les pide que tengan el DNI electrónico eso ya lo cubren ustedes porque es un trámite personal pero si es necesario tener el DNI electrónico para poder acceder a una firma digital eso tenerlo en cuenta por favor ok en cuanto al presupuesto nosotros bueno no le podemos dar esas orientaciones de cómo va cómo van a ser su presupuesto en este momento sin embargo ya durante la etapa de planificación operativa y durante la vía del proyecto el equipo de Proinnovate que va a acompañarlos van a tener ustedes a un ejecutivo que va a ayudarlos en la parte de gestión técnica principalmente y van a tener un especialista financiero quien los va a acompañar para todos los temas administrativos financieros entonces aquí este equipo de Proinnovate durante la vía del proyecto va a apoyarlos tanto en el tema del cómo rendir cuentas cómo hacer las debidas contrataciones o pagos y les va a enseñar va a haber un taller también de cómo se les va a enseñar a hacer este bueno hacer una debida administración del proyecto en lo técnico y financiero no se preocupen van a tener la compañía durante la ejecución para ver todos esos aspectos que de repente en este momento solamente son números fríos pero cuando ya se ejecutan las acciones a veces puede ser un dolor de cabeza lo importante aquí es que de ahí es vital que ustedes designen a una persona como coordinador administrativo que sepa de esto de adquisiciones contrataciones y gestión de proyectos y de recursos ¿sí? ahora ok en cuanto al periodo de ejecución recordemos que el proyecto tiene una ejecución máxima de 18 meses y lo dividimos en dos etapas ¿no? como máximo cada etapa tiene 10 meses quiere decir que si yo postulo la etapa 1 y me tomo 10 meses para la etapa 2 me quedarían solamente 8 meses aquí es importante que ustedes tomen en consideración cuánto tiempo les puede tomar la etapa 1 y la etapa 2 creo que ya en los antiguos talleres les comentamos de que no solamente pensemos en etapa 1 únicamente en una sola etapa sino que si voy a ir a etapa 1 y a etapa 2 nos planifiquemos en actividades y en presupuestos cuánto voy a invertir en la etapa 1 en tiempo y recursos y cuánto invertiría en la etapa 2 ese ejercicio háganos desde este momento por favor en el caso que ni la empresa o el representante legal figuren en deuda su NAT este no hay ningún problema juntan al registro que no tienen ningún documento debe haber un documento o algo este que lo acredite si no si el sistema los permite no colocarlo genial no hay ningún problema pero recordemos que ustedes van a pasar también no solamente por una evaluación técnica evaluación externa y evaluación de comités sino también van a haber una acreditación legal y en esa acreditación legal se van a revisar estos documentos de constitución y los que corresponden a deudas o problemas ante la SUNAT u otra institución por si acaso este van a hacer evaluación de cómo está la empresa también no solamente desde el aspecto técnico la etapa dos se considera ahora en el sistema no solamente vamos a separar recursos para la etapa dos si yo postulo la etapa uno solamente voy a colocar información que corresponde a la etapa uno y en el tema presupuestal no voy a separar los recursos que me son sobre de lo que no estoy consignando en etapa uno si asigno cien mil a la etapa uno me sobran ochenta mil para poder asignarlos a la etapa dos principalmente es eso si pongo cincuenta mil para la etapa uno me quedan ciento treinta para la etapa dos así yo lo que vamos a hacer es separar ciento ochenta mil soles para ustedes tanto en tiempo como en recursos no sé si me escuchas si ustedes van por cincuenta mil soles la segunda etapa es máximo cien correctamente correctamente perdón ahí cien mil soles es el máximo por cada una de las etapas que se puede otorgar entonces gracias gracias por esa presentación si me llamé había ido cien mil soles por cada una de las etapas como máximo si signos cincuenta mil me quedan cien mil solamente para la siguiente etapa igual en tiempo y con eso terminamos la reunión de hoy si yo ya respondí falta falta bajar mi mano gracias viviana si yo si tengo un par de preguntas más a ver en nuestro caso estamos considerando bueno va a ser necesario hacer unas indagaciones unas encuestas en este mercado internacional y otras indagaciones que tienen que ver con aspectos de distribución costo competencia etcétera que es importante para afinar el prototipo y estamos considerando la contratación de un profesional afuera para que haga este trabajo y no tener que viajar porque esto no 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 corresponde para esta etapa este profesional primero lo podemos contratar siendo extranjero para que haga su labor en el exterior por un encargo puntual esa es la primera pregunta y segundo si la respuesta es positiva esto se imputa a gastos de consultoría o servicios de terceros aquí tienes que ver que cualquier servicio te va a dar una consultoría es algo especializado entonces si este es un consultor especializado en ese levantamiento de información que tú vas a a realizar bien dale lo puedes contratar como consultoría sin embargo aquí es un tema contable creo tienes que tomar en consideración el impuesto de contratar a un no domiciliado que no estamos hablando de 18% correcto si lo sabemos pero entonces si se puede para este fin que si tú consideras que esta actividad corresponde a esta instancia de tu proyecto tú puedes proponerla en etapa 1 ojo si correcto tú debes proponer si tú consideras que esta etapa o que esta actividad corresponde a esta etapa tú la propones ya en la vía del proceso de evaluación te dirán si corresponde o no ok y la siguiente pregunta es con respecto al recurso humano de la perdón si recurso humano de la entidad postulante de la empresa solicitante ¿se puede pagar con recurso no reembolsable o definitivamente no? no si tú tienes una persona que trabaja en tu empresa no la puedes contratar para el proyecto lo único que puedes hacer es hacerla participar del proyecto pero como recurso como aporte no monetario como aporte no monetario no monetario es decir yo a Juan Pérez lo coloco que es parte de mi empresa lo voy a decir que por favor participe del proyecto voy a poner sus datos en el formulario y le voy a asignar un aporte no monetario porque él va a dejar de hacer sus actividades dentro de la empresa las cotidianas y la está dedicando n horas a este proyecto entonces eso tiene un valor pero no monetario perfecto gracias dale Claudio cerramos contigo Andy me escuchas si por complementar tengo bastante cuidado con el tema de marketing que eso es lo que no financiamos o sea ustedes están entrando justamente a desarrollar o mejorar un prototipo y si tengan cuidado de tal vez confundir al evaluador porque eso por ejemplo nosotros no financiamos el tema de marketing entonces si van a poner algo así pónganlo describanlo bien sustentenlo bien y que no se acerquen mucho al tema de marketing porque ahorita no estamos ni siquiera en validación comercial que de alguna modera podría sustentarse que ese es otro concurso ok de acuerdo gracias bien Claudio ahora si una vez aprobado ya entendí más o menos que pudiese partir en el mejor de los casos en febrero teniendo todos los papeles lo que pasa es que mi proyecto es un poco sensible para el tema del uso de verano de la estación correcto no parto en febrero incluso si no parto a principios febreros como que no tiene mucho sentido perderme el verano pero luego dice que bueno máximo tiene que durar 10 meses o sea claro yo necesito el verano necesito todas las estaciones la verdad pero necesito agarrar el ciclo agarrar el ciclo completo correcto en ese sentido yo no puedo separar por ejemplo fechas o sea yo necesito qué sé yo bueno es que no me quedaría estaba pensando en si se puede perfeccionar ¿no? del momento en que yo parto mi proyecto hago validar qué sé yo cuatro meses y después hago validar otros tantos meses en el futuro ¿no? la pregunta pero yo sí o sí lo máximo que puedo ocupar en la primera etapa es 10 meses creo ¿no? es correcto si tú lo ves como todo proyecto son 18 meses que debe durar el desarrollo de tu propuesta ahí en la sumatoria justamente en la siguiente me quedo corto parece de ciclo ¿no? porque necesitaría 24 para poder terminar correcto excepto que me vaya vaya fuera de Lima a ir a buscar sol por decirlo que es lo que creo que me podría estar faltando invierno me sobra puede ser puede ser y eso es válido que tú busques otra otra localidad donde puedas ejecutar la propuesta y tenga estaciones y tenga estaciones más marcadas de repente que es lo que necesitas esto es válido tendrías que ver ese tema ¿no? cuando es el tema de costos ahora en cuanto al en cuanto a la propuesta porque entiendo que tú tienes tu propuesta tiene que ver mucho con una estacionalidad este mira sería interesante pero de repente lo que no te ayuda es la estructura y el fondo que tiene el concurso dado que los recursos que están financiando este este concurso este el fondo en sí ya está próximo a terminar estamos hablando de aquí a menos de 20 meses o 22 meses que acaba ese fondo este y y nada todos los proyectos tienen que terminar antes de por eso que se le ha puesto una duración de 18 meses y la etapa 1 no me parece un problema es la etapa 2 en la que pues como porque tiene que ser continuo ¿no? o sea sí como te digo pero tú tienes 10 meses pero los 10 meses de repente los puedes acabar en 8 en el supuesto D ¿no? y tienes igual 10 meses más pero puedo eso pero son 18 serían 18 de corrido y de por sí entiendo que la naturaleza del proceso es que te interrumpes después de la etapa 1 para evaluar te juntas y va a pasar un mes ¿no? a lo mucho un mes ah eso es lo que ustedes esperan sí o sea es este tú como te digo vas a tener un acompañamiento continuo en este acompañamiento tú vas a ir sustentando los avances vas acordando también con las personas que están a cargo de tu proyecto de cuando sería la posible sustentación de los resultados finales digamos de la primera etapa ¿no? para que hagas todo el trámite administrativo para continuar en la siguiente ya ya ok ¿no? pero va a depender mucho de tu avance ahora entendemos de que si estás muy sujeto a extracionalidad este vas a tener que hacer todo lo posible para de no pasarte porque si no ahí sí mueres en el intento claro ya eso era muy amable y el presupuesto simplemente evidentemente cuando uno inicia hay el fondo total 180 uno ocupa una digamos del 180 tú vas a pedir para la etapa 1 100 digamos ¿no? y el 80 para la etapa 2 no, pues digamos digamos así para que lo tengamos de uno claro de esos 100.000 que pides para la etapa 1 no es que te entreguemos los 100 al inicio del proyecto sino tú vas a partir esos 10 meses en dos en dos periodos o tres quizá ¿no? entonces van a haber uno, dos, tres desembolsos de acuerdo de acuerdo al plan operativo de acuerdo al plan operativo el plan de el programa de desembolsos que se ok que se acuerde con el ejecutivo ahora ese es un calendario que es una propuesta que tú puedes adelantar quizá ¿no? dependiendo cómo vaya avanzando el proyecto y todas las actividades este y futuros también van a ir de la mano de acuerdo a tu avance ya ya y yo evidentemente pido 20.000 voy a decir obviamente estoy exagerando la cita sí, correcto ¿no? me quedan los 160 para el resto no, no te quedan los 160 te quedan 100.000 claro pero yo en el laboratorio yo no tengo mucho gasto pero es sensible con respecto a la escala del proyecto o sea correcto necesito ir a o sea yo en este laboratorio de prototipo voy a validar cosas voy a ver que las cosas de los principios científicos los cuales no está sustentado el proyecto funcionen funcionan bien ah, perfecto listo check pero tengo que ir a la siguiente y la siguiente no tiene ningún sentido hacer este proyecto si no voy a escala así lo entiendo ¿no? entonces así lo comprendemos todos quienes hemos formulado y participado en la formulación entonces la pregunta es si yo no ocupo un máximo y no adelanto ¿no? voy a perder entonces acceso a recursos correcto entonces tienes que ver cuál o sea dónde delimitar tu frontera en cuanto el tema de pruebas y adquisiciones contrataciones claro claro por lo mismo o sea si yo no pedí los 100 al principio voy a la próxima tienes a pedir puedes pedir hasta 80 y después te quedas con 100 más y si no son 80 serán 70 o 60 pero ahí vas a tener que sustentar realmente la necesidad de que vas a invertir esos 70 o 60 ya yo estaba jugando perdona en el presupuesto ahí metiendo los números subiendo bajando y qué sé y veo que cuando verifico en este juego vi que estoy en 30 y tanto por ciento por ejemplo ¿no? del R&R en equipo que es lo que más me consume no me rechace el sistema por lo menos la verificación pero sí cuando lo envíe me lo va a a rebotar ¿no? en el peor en el supuesto de que no no te lo rechace cuando tengas la planificación operativa sí te lo van a observar ya ok entonces este digamos a veces los sistemas informáticos te pueden de repente permitir ciertos accesos pero las bases son mandatorias si en las bases te indican que tiene que ser 25% por más que haya habido un problema de repente a nivel informático para eso hay una etapa de planificación operativa en la cual te van a van a hacer este esta revisión y de que todo esté acorde a las bases porque es esa revisión previa antes del contrato ¿no? para que el proyecto inicie sin inconvenientes y todo se fluya como tiene que ser entonces no se sorprendan es decir no debería ocurrir pero si en el caso ocurriera de que el sistema les permita hacer un envío de repente no acorde a lo que indican las bases esto sí saltaría a las este en la planificación operativa y van a tener que hacer las modificaciones correspondientes en la planificación operativa hasta incluso van a tener que subir su aporte de cofinanciamiento si es que no han hecho una buena no lo han presupuestado adecuadamente es por eso que les pedimos que desde ahorita ustedes hagan una planificación lo más real posible de lo que vendría a ser su propuesta ¿no? para que no tengan este inconveniente a futuro ya ok ahora sí Viviana contigo una última por favor y ya para cerrar sí la última disculpe que sea tan espesa para nada no genial dale mira con respecto a los viáticos estaba pensando si por ejemplo los desplazamientos locales como nosotros tenemos que ir a visitar unos talleres que están lejos de digamos dentro del IVA metropolitana pero están bastante lejos de donde estamos estos desplazamientos se pueden colocar como viáticos nacionales o esto solamente aplica cuando son viajes entre provincia el tema de pasajes y viáticos ¿no? principalmente son para actividades de campo bueno el tema de los es decir de los pasajes ¿no? principalmente están movilizaciones fuera de la zona donde se está o fuera de la provincia donde se desarrollan el proyecto ahora si tú quieres irte no sé pues digamos desde el Callao hasta no sé Huaycán sí más o menos digamos digamos una cosa así podrías consignarlo como movilidad ¿no? porque estás haciendo una actividad de campo pero tienes que sustentarlo adecuadamente puedes en este momento separar recursos para ello si lo consideras pertinente pero ya cuando entres al detalle con tu ejecutivo a cargo quien te acompañe ya en la planificación operativa ¿no? y durante la ejecución del proyecto verán si es que corresponde este o cómo sustentarías estos estos pasajes o esos viáticos ¿no? ok gracias pero entonces en principio si es válido podría separarlo sí porque son para actividades en campo sí sí correcto no es para esas movilizaciones eso sí sí es válido pero hay que después ya o sea ahorita vamos a colocar todo lo que nos parece pero después ustedes ya cuando se reúnan para ver el detalle de cada uno van a tener que sustentar de estos gastos entonces ahí eso va a haber esa reconfiguración más adelante del presupuesto y a veces puede que esto todo esté bien o que de repente esté sub o sobredimensionado pero ya ese es un detalle posterior claro ya perfecto Andy muchas gracias bien entonces creo que hasta aquí por el momento el día lunes vamos a tener otra otra reunión creo que esta dinámica está siendo más efectiva para poder levantar sus algunas inquietudes que tengan entonces el día lunes imagino que ya les están avisando no sé si ya les avisaron sobre el próximo taller entonces igual si tienen alguna duda en estos días por favor nos envían sus comentarios sus correos tanto al de innovación empresarial como de la unidad de evaluación y selección para poder atenderlos en estos días muchísimas gracias por su tiempo espero que hayamos podido absorber sus dudas sus consultas igual ya nos estamos encontrando en una próxima oportunidad por favor no olviden de ir llenando sus formularios para que no les quede muy chico el tiempo mejoren sus videitos vendan bien sus propuestas y trabajen en esas actividades técnicas y financieras para vender bien sus propuestas muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día ya nos estamos reencontrando